Corazón cansado, no puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo